¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, este es siguiendo con la serie La Danza de los Dragones sobre la Regencia y la Coronación del Nuevo Rey. Aegon II había muerto envenenado y Cregan Stark había llegado con su gran ejército de norteños para poner orden en la ciudad. Sin embargo, la Hora del Lobo también había pasado a la historia, ahora llegaba el turno de personajes que hasta ese momento habían estado en un segundo plano, a la vez que otros principales como Corlys Velaryon o Alicent Hightower encontraban su propio final. Pero como siempre y es costumbre, vamos por el principio, Cregan Stark había renunciado a su cargo como mano del rey a la vez que regresaría a Invernalia con su nuevo amor a Lila Negra. Y en ese punto llegaba el problema de qué hacer con su gran ejército de norteños, puesto que era mejor que estos no regresaran al norte para fastidiar el duro invierno a sus familiares. Una vez más, Champiñón nos cuenta que la solución llegó de Alisand Blackwood y es que a lo largo del tridente había quedado todo un reguero de viudas debido a la guerra. De manera que los norteños podrían conseguir allí una nueva vida, solución práctica ya que miles de ellos tomarían ese camino, reforzando así las casas Tali, Blackwood, entre otras, además de extender el culto a los antiguos dioses del norte por los territorios al sur del cuello. E incluso otros norteños optaron por buscar una nueva vida como mercenarios al otro lado del mar angosto formando su propia compañía libre. La manada de lobos, y no serían los únicos, también Oscar Tali formaría una los conocidos como los Rompetormentas. Todo porque a su regreso, Ser Marston Mares les había contado que las tres hijas buscaban mercenarios a buen precio en sus eternas disputas. Así llegó el momento de la coronación de Aegon III acudiendo señores de todos los puntos de poniente, entre ellos Joanna Lannister o los Hightower, encabezados por Lord Lionel y Lady Sam. Una relación esta que el Septon Supremo de Antigua se resistía a bendecir. Por su parte, Lady Elenda, la viuda de Lord Borros, se quedó en Bastión de Tormentas, pero sí envió a sus hijas. Cassandra la Mayor, la antigua prometida de Aegon II, Elin y Floris, no así Maris, ya que la cuarta hija se había unido a las hermanas silenciosas castigada por su madre. Maris Baración, si recordamos, la que convenció a Aemond para acabar con la vida de Lucerys Velaryon en la Bahía de los Naufragios. Maris, otra de las causantes de la danza. También desembarcó Alin Velaryon para asistir al acto, sin embargo, no solo de poniente, sino que también acudieron señores de las ciudades libres e incluso de las Islas del Verano. Todo ello en medio de un ambiente muy enrarecido, puesto que hacía nada de tiempo, todos ellos habían estado en bandos opuestos, luchando durante la danza de los dragones. Aún así solo murieron tres personas en los festejos, no está mal, hasta puede que un Dothraki lo aprobara. Y puesto que Pozo Dragón se encontraba en ruinas, la coronación y la boda tuvo lugar al aire libre en la cima de la colina de Visenia. El Septon Supremo de Antigua ofició los ritos personalmente para coronar a Aegon III con una diadema de oro amarillo sencilla y sin adornos. Aegon tenía solo 10 años, delgado de rostro y figura con el pelo plateado y ojos violeta muy oscuros, casi negros. Mientras que la princesa Jaera era una chiquilla preciosa, un gran espectáculo en el que solo faltaron los dragones y menos mal, si no me parece que al joven y traumatizado Aegon le daba algo. Aunque los dragones no fueron los únicos en faltar, tampoco estaba la reina viuda Alicent, la abuela de Jaera, pero Alicent era una persona amargada por la derrota y el resentimiento. Así, el primer acto del nuevo rey sería nombrar a su propia guardia real, Ser Willisfeld, y Ser Marston Mares en representación de los Antiguos Verdes. Mientras que los demás puestos serían para los negros, si bien los nombramientos continuaron, a Ser Tylan Lannister lo nombró mano del rey, mientras que Lord Lewyn Corbray ostentaría el cargo de protector del reino. Y por encima de ellos, habría un consejo de regencia formado finalmente por Jane Arryn, Corlys Velaryon, Roland Westerlin, Royce Caron, Lord Manfred Mouton, Ser Torrent Manderly y el gran maestro Munkun, que recién había llegado para sustituir al maestro Orwell. Alicent, lógicamente todos los señores no podían formar parte del consejo, pero según Eustace, el único que se cabreó de verdad fue Lord Angwin Pick. Y es que menudo pajarraco este pick, como veremos más adelante. Así, tras la coronación de Aegon III, comenzaron las partidas, la más sonada la de Cregan Stark, que volvía al norte, o también la de Ben Blackwood y Alicent, o los Hightower, que regresaban a Antigua sin llevarse consigo a la reina Alicent. Sin embargo, hubo alguien que no partió como era su deber. Al parecer, el gran maestro Orwell había cambiado de idea en lo de ir a la Guardia de la Noche. Y tras sobornar a un guardia, se había escabullido vestido de harapos, seguramente poseído por el espíritu de Larys Strong. La tarea de defender el reino había caído pues en Lewin Corbra y la del gobierno en Ser Tailand, alguien que había quedado completamente desfigurado por los torturadores de Rhaenyra, ciego, sin orejas y convertido en un eunuco. De manera que la mano optó por cubrirse la cabeza con una capucha de seda, algo que le daba un aspecto siniestro, con lo que rápidamente el pueblo de Desembarco del Rey no tardaría en crear rumores sobre el malvado hechicero encapuchado. A pesar de todo ello, Tailand Lannister, un tipo inteligente e ingenioso, no tardaría en hacerse con el poder propio de su cargo, incluso por encima del Consejo Regente que cada vez se encontraba menos activo. A la nueva mano le tocaba reconstruir el maltrecho reino y de paso ver qué se hacía con la reina viuda Alicent, la cual se negaba a reconciliarse con el nuevo rey y es que la Hightower no podía ni ver al hijo de Rhaenyra y la muerte de su propio hijo Aegon la había dejado con un corazón de piedra. ¿De qué nos suena esto? Alicent era un problema ya que podía ser capaz de cualquier cosa e incluso la única vez en que se le permitió comer con su nieta Jaera le pidió a la niña que le rebanara el cuello a Aegon mientras dormía, lo cual hizo que la chiquilla se pusiera a gritar como una loca Madre mía, esta Alicent sí había perdido el norte y no Robb Stark. Tras ello, la reina viuda ya no podría salir de sus habitaciones en el torreón de Maegor y no me extraña un pelo. Resuelto esto, Taelan Lannister se puso manos a la obra para abolir los impuestos abusivos de Rhaenyra y favorecer el comercio. Prestaría dinero a todos con el renovado tesoro real, a la vez que retomaría la reconstrucción de Pozo Dragón y no solo eso, también hacía falta crear una nueva flota para no depender tanto de los barcos de los Velaryon. Y puede que también el Lannister estuviese pensando en hacer frente a los hijos del hierro de Dalton Greyjoy que seguían causando estragos en el mar del ocaso. Si en algún momento el Kraken Rojo había estado con los negros, lo cierto es que ahora se encontraba totalmente al margen del trono de hierro. Incluso cuando Joanna Lannister intentó armar una nueva flota de guerra contra ellos, el Kraken Rojo cayó sobre los Lannister prendiendo fuego a la flota. Está claro que Euron Greyjoy tenía en Dalton un espejo en el que mirarse. Además, al otro lado del mar angosto, Sharak Olohar, el famoso almirante liseno de la batalla del Gaznate, era asesinado prendiendo la mecha de guerra en la triarquía, ya que se creía que Myr estaba detrás con una nueva guerra en ciernes entre Lys y Myr, situación que aprovechó Tiros para adueñarse de los peldaños de piedra a través de Rakalio Rindun, el capitán Tiroshi, que había luchado contra Daemon Targaryen. Sin embargo, Rakalio también traicionó a Tiros, quedándose con los peldaños, un buen follón ahí montado que cerraba las rutas de comercio en los principales puertos de Poniente, afectando también al resto de las ciudades libres, las cuales querían formar una gran alianza contra Rakalio y las tres hijas. Sin embargo, Tailand se mantuvo al margen, puesto que el trono de hierro no estaba para más guerras. Bastante tenía la corona con ver cómo en Desembarco del Rey volvía a surgir el descontento con los nuevos reyes y con esa extraña mano encapuchada, que según la ciudad practicaba las artes oscuras, aunque Desembarco del Rey se equivocaba, el hechicero encapuchado de extraños poderes vendría tiempo después. Hay que recordar que Aegon III solo había cumplido los 11 años, mientras que Yaera tenía 9, los reyes no tenían contacto apenas entre sí ni se dejaban ver en la ciudad. Los dos estaban destrozados, como bien declaraba Moncún. La pequeña reina había presenciado la tragedia con sangre y queso y el rey, todavía peor, había perdido a cuatro hermanos y visto cómo el dragón de Aegon II devoraba a su madre. Para Moncún no eran normales, no tenían alegría, no reían ni jugaban, hasta el punto que de la princesa se decía que tenía 8 años e iba para 4. Mientras el rey Aegon estaba encerrado en su mundo con la única compañía del niño Gaemon pelo claro, ¿cómo vería la situación Moncún para escribir a la ciudadela diciendo a sus colegas que temía seriamente por el rey y por el reino? En este punto, por fin Orwell apareció en un burdel completamente cambiado, ahora se llamaba Viejo Will y se ganaba la vida con el té de la luna y ungüentos varios. Pero no tardaría en ser descubierto, si bien en Thailand Lannister por lo visto seguía teniendo un amigo, ya que en vez de ejecutarlo por desertor, lo confinó en una celda grande, ventilada y demasiado cómoda. Celda en la que el antiguo maestre escribiría sus confesiones acerca de los reinados de Viserys I y Aegon II, una de las grandes fuentes para el posterior relato verídico de su colega Moncún. Acto seguido, la siguiente en abandonar la ciudad fue Jain Arryn, puesto que bandas de salvajes de los clanes de las montañas empezaban a causar estragos en el valle. Como a su vez, surgieron graves incidentes en las marcas de Dorne, propiciados por la nueva gobernante del Reino del Sur, Aliandra Martell, una joven de 17 años considerada como la nueva Nymeria. De esa manera, Lord Caron también abandonaba el consejo, con lo que de los siete miembros se bajó a cinco, Corlys Velaryon de nuevo era el señor más influyente de todos ellos y un gran apoyo para el joven rey Aegon. Por ello, el golpe en el reino fue tremendo cuando se encontró su cadáver tirado en una de las escaleras de la Fortaleza Roja. La serpiente marina tenía 79 años, un hombre increíble, con una vida increíble, había servido a cuatro reyes, se había casado con una princesa que debía haber sido reina, había engendrado a jinetes de dragón, viajado a los confines del mundo y para colmo, gracias a él se había conseguido la paz en Poniente, como se nos dice en el relato, los siete reinos no volverían a ver a nadie como él. Corlys sería incinerado en el mar e incluso se llegó a decir que el caníbal sobrevoló el lugar para despedirlo, algo quizás demasiado bonito para ser verdad. Aunque lo cierto es que la serpiente marina había dejado a un gran sucesor, Alin Velaryon, al que no costaría nada deshacerse de la competencia para quedarse con el poder de su casa. Así, lo primero que hizo Alin fue viajar a desembarco para exigir el puesto de su padre en el consejo. A este Alin no le faltaban huevos, si bien Taelan Lannister no estaba pensando en alguien tan joven para el consejo, la mano encapuchada le dio su puesto a Lord Anwyn Peake, señor de tres castillos. Así, con la muerte de Corlys, enseguida llegaría el problema de asegurar la sucesión para el nuevo rey y estaba claro que no se sabía lo que podía pasar de un día para otro, y lo más conveniente era elegir a un sucesor lo antes posible cuando le preguntaron a Aegon. Este señaló al niño Gaemon, pelo claro, que según el muchacho ya había sido rey antes, pero claro, esto no era viable y más teniendo cerca a las gemelas Baela y Rhaena, dos Targaryen de pura cepa a las que la ciudad adoraba, si bien muy diferentes entre sí, y aunque Baela era la mayor, se trataba de una joven incontrolable muy parecida a su padre Daemon. Mientras que Rhaena era mucho más dócil, no obstante para Moncón, las dos eran mujeres y no podían suceder a Aegon según los precedentes. Necesitaban a un heredero masculino, pero todos estaban muertos. Parece que esta gente no había aprendido nada sobre la danza de los dragones. Lo que sí se hizo fue tratar de buscarles esposos a las dos para ver si tenían hijos. Baela se casaría con Tadeus Rowan, que le sacaba 40 años a la muchacha. Algo a lo que la Targaryen no estaría dispuesta, Baela se escabullía a Marcader Iba en busca de Alin Velaryon, y 15 días después, ambos contrajeron matrimonio en el septo de Rocadragón. Por supuesto, con Rhaena lo tuvieron más fácil, aceptando finalmente a Corwin Corbray como marido, y aunque Corwin fuese un segundón, se trataba de un gran caballero, incluso poseedor de la espada de acero valyrio, dama desesperada propia de la casa Corbray. Aunque las gemelas no fueron las únicas que se casaron en ese año 132, después de la conquista, Cregan Stark y Alysanne Blackwood contrajeron matrimonio en el norte. Todo había salido genial para el norteño, que sabía conjugar perfectamente el honor con la inteligencia. Ned Stark debería haber tomado buena nota de sus antepasados. Sin embargo, en Poniente continuaron los problemas, y al bloqueo comercial por la guerra de las tres hijas, de repente se unió una enfermedad terrible que comenzaba a extenderse por todo el norte de Poniente, hasta el punto de que Torrent Manderly abandonaría su puesto en el consejo, el cual seguía menguando, para partir hacia Puerto Blanco donde su hermano y el hijo de este acababan de fallecer por estas raras fiebres invernales. Habían muerto tantos señores durante la danza que la ciudadela llamaría a este periodo de posguerra el invierno de las viudas. Pues nunca en la historia de los Siete Reinos habrían tantas mujeres al frente de grandes casas, mujeres que no paraban de acumular poder. Sin duda la más destacada de ellas fue Lady Joanna, la viuda de Jason Lannister, gobernando en Roca Casterly en nombre de su hijo pequeño, e incluso se infundaría la cota de Maya para guiar a un ejército contra los hombres del hierro, todo un ejemplo esta Joanna. A su vez, Lady Sharice Footley, la viuda de ladera, se vería con la misión de reconstruir la maltrecha ciudad hasta aprovechando la atracción de los dragones. Y es que la viuda había disecado las cabezas de Bruma y Vermizor para atracción de los nuevos visitantes que debían pagar un penique por mirar y una estrella por tocar. Interesante fuente de ingresos. Mientras en antigua Lady Sam, la viuda de Ormond Hightower, le dejaba las cosas claras al Septón Supremo. Este le había prohibido poner sus pies en el Septo Estrellado, pero en cambio el Septón no había dicho nada de que no pudiera entrar a caballo. Otra pedazo de mujer está Lady Sam, aunque si hubo una viuda enigmática por esa época, esa fue Alice Ríos, la nueva reina bruja de Harrenhal. Ser Tailand estaba decidido a recuperar el castillo y confió la tarea a un guardia real, Ser Regis Gropes, que partió con unos 50 guerreros veteranos junto a otro medio centenar de caballeros procedentes de Darry. Se suponía que no tendrían muchos problemas para recuperar Harrenhal. Sin embargo, al llegar se encontró las puertas atrancadas y cientos de hombres armados en las murallas. Dentro había como mínimo 600 personas y cuando Ser Regis exigió hablar con su señor, quien salió a recibirlo fue una mujer con un niño, la reina bruja de Harrenhal, en persona que no era otra que Alice Ríos. Aquella que había sido amante del príncipe Aemond y ahora había tenido mínimo un hijo con el Targaryen, para Alice ese niño era el legítimo rey de Poniente. Pero Ser Regis echó a reír ya que no se arrodillaría ante un bastardo y menos ante el hijo ilegítimo de Aemond el mata sangre con una vaca lechera. En cuanto Alice levantó una mano, al caballero le estalló la cabeza. Se llegó a especular con el uso de una onda y quizás habría colado si no supiéramos de las artes oscuras de Alice Ríos. A continuación, las puertas del castillo se abrieron y masacraron a los asaltantes. De los 100 hombres que partieron, solo regresaron 32. Al día siguiente apareció el que hubiese sido el superviviente número 33, que justo habían dejado libre para que contara todo lo que había visto en Harrenhal. Según el mensajero, la viuda de Aemond le había echado una maldición, de modo que si cualquiera de ellos se reía de lo que contase, él mismo moriría. Así la reina bruja lanzaba una advertencia, nadie podría acercarse a la muralla del castillo y salir con vida, las piedras de Harrenhal tenían poder. La viuda lo había despertado y no solo eso, ahora Alice Ríos también tenía un dragón. Más de uno no pudo aguantar la risa y el mensajero lo pagó con la vida, como si unas manos y dedos de mujer lo hubiesen estrangulado. Está claro que nos encontramos ante una de las historias más enigmáticas de fuego y sangre. Alice Ríos podía mirar en las llamas, lanzaba conjuros y maldiciones, se mantenía joven cuando en realidad era mucho mayor, demasiadas similitudes con Melisandre. Y para colmo, ahora tenía un dragón, había despertado al dragón de piedra con un ritual de magia de sangre, un huevo de dragón había eclosionado, había sido capaz de resucitar a Caraxes o a Daemon, que fue del hijo de Aemon Targaryen. Sea lo que fuere, seguro que volveremos a saber de esta Alice Ríos algún día. Lo único en lo que los regentes estuvieron de acuerdo es en que la corona necesitaría una fuerza más importante para recuperar Harrenhal. Sin embargo, al sur terminó por llegar un problema más importante que el de la reina bruja. Las fiebres de invierno ya estaban en la ciudad con el nuevo año y solo un hombre de cada cuatro sobrevivía a este mal. La actuación de Ser Tailand fue rápida, dejando a Desembarco del Rey y la Fortaleza Roja incomunicadas, aunque ya era demasiado tarde. Aparecieron decenas de miles de enfermos, entre ellos el Lord Comandante Ser Willisfeld, el propio protector del reino Lewin Corbray o Roland Westerlin, otro miembro del Consejo. Ninguno de ellos sobrevivió, ni siquiera la reina viuda Alicent, que murió la misma noche que Westerlin, aislada de todos y medio enloquecida. Y curiosamente ahora, Alicent había empezado a odiar el color verde a buenas horas. En sus últimos momentos de lucidez, Alicent se acordó de todo incluso de cuando leía al viejo rey Jaerys, pero no mencionó a su esposo, el rey Viserys, seguramente por vergüenza. Así murió Alicent de la casa Hightower a la hora del lobo, como no podía ser de otra manera, y con ella la principal causante de la danza de los dragones. Además, dos héroes aparecieron en esos terribles momentos. Uno fue Orwell trabajando incansablemente para ayudar a los enfermos y el otro, para sorpresa de todos, fue el propio rey Aegon que visitaba a los enfermos, se sentaba junto a ellos y les reconfortaba. Todos temieron por la vida del rey, pero este estaba más sano que nadie. Y lo mismo ocurría con su esposa, la pequeña reina Jaera, sana como un roble, lo cual refuerza la creencia de que los Targaryen son más resistentes a las enfermedades que el común de los mortales. El último enfermo al que visitó el rey fue el propio Tylan Lannister. La mano de Aegon ya había pasado lo peor, aunque no pudo resistir justo en la recta final de su tratamiento. Eustace estaba junto a él cuando murió al igual que el joven rey, curiosamente Tylan había sido uno de los máximos defensores de Aegon III, incluso cuando si recordamos fue el que pidió al rey Aegon II deshacerse del hijo de Rhaenyra. Ciego y mutilado, pero con una inteligencia terrible muy propia de la casa Lannister y una buena mano del rey, ese fue el final para la mano encapuchada. Aunque lo que nadie se podía imaginar es que el final de la joven reina Jaera también estaba muy cerca y es que como veremos en el siguiente vídeo, Jaera Targaryen moriría de la misma forma que su madre la reina Helena atravesada por las púas del foso del torreón de Maegor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!